Hola y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal, mi canal, siempre es un placer teneros aquí conmigo. Hoy voy a compartir contigo estas lecturas especiales para esta fascinante luna nueva en el signo de Piscis. Así que te invito a que te quedes hasta el final para ver qué acaba y qué inicia para ti. Si quieres saber más sobre esta luna nueva, pues en la cajita de descripción tienes el enlace al vídeo anexo que subo a estas lecturas donde encontrarás pues todo lo relacionado con la astrología, todos los aspectos que hacen esta luna nueva con los planetas y dos rituales muy poderosos que he querido compartir para ti para que si así lo sientes los realices. Ahí en la cajita de descripción tienes el enlace. Al igual que el minuto exacto a tu signo, a tu lectura para tu signo. Así que no te pierdas absolutamente nada. Y antes de comenzar, pues me gustaría que te apuntaras en un papel o en un lápiz o en donde pudieras, en el celular, en un papel, que te apuntaras una pregunta de respuesta de sí o de no. Después de cada lectura será respondida que por una cara tiene un sí y por otra cara tiene un no. Recordemos que las lunas nuevas son nuevos comienzos y al ser la luna nueva en Piscis es un gran final para un gran comienzo y muy pero que muy profundo. Así que sin más preámbulos, comencemos con estas lecturas para esta luna nueva. Hola mi queridísimo Sagitario, bienvenido de nuevo a este tu canal. Mi canal siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo. Vamos a ver qué trae para ti esta luna nueva ya que tú vas a ser uno de los signos pues que más le va a afectar esta energía porque hay planetas involucrados y sobre todo si vives en el hemisferio norte. Así que vamos a ver qué te muestra, qué te quiere mostrar, qué quiere mostrarte para ti. Recordemos que las lunas nuevas son nuevos comienzos así que vamos a ver qué es lo que esta luna nueva en el signo de Piscis quiere decirte. Fíjate mi queridísimo Sagitario que nos sale la carta del mundo el arcano mayor número 21. Este arcano da finales a los arcanos mayores y inicio a los arcanos menores. Esta carta viene a decirte pues que se cierra un ciclo para ti pero tienes que tomar ese compromiso contigo mismo. Se van a cumplir todos tus deseos y vas a triunfar pero tienen que ser deseos desde el corazón. Alcanzarás tus objetivos pero con gran esfuerzo. Va a haber una gran realización final para ti y encontrarás toda esa totalidad que llevas anhelando pero tienes que enfrentarte a tus miedos primero porque esta luna nos invita a eso, a mirar nuestros sentimientos, a guiar, dejarnos guiar por nuestras emociones y no estar en la cabeza ni en la lógica. Mi queridísimo Sagitario es hora de trabajar en tus sueños porque de aquí a septiembre cuando sea esa luna llena eclipsada en el signo de Piscis es cuando esos sueños empezarán a manifestarse. Así que adelante planta esa semilla, medita lo que tengas que meditar y es el momento de actuar. Porque luego fíjate que no se nos queda el 9 de espadas. Vemos ahí a un búho, tengo un short hablando de este animal místico, te lo dejo por ahí arriba si no lo has visto todavía y esta carta del 9 de espadas nos indica pues que ahora mismo tienes un poquito de ansiedad. Quizás te sientas culpable por algo, tengas miedo, algún miedo de enfrentarte a lo mejor a todas esas emociones y sentimientos que tienes dentro de ti y que te dan miedo mirarlas. ¿Por qué? Porque te producen dolor, ¿de acuerdo? Es como que estás sufriendo también un poquito de ansiedad pero va a haber un gran despertar en ti y cuando encuentres esa revelación y te enfrentes a todos esos miedos y superes todos esos obstáculos va a haber una gran realización muy pero que muy grande y se te abrirán todos esos caminos porque tienes que como reconectar otra vez con tu espiritualidad mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver qué mensaje principal te quiere dar esta luna nueva. Muy bien, una cartita para Sagitario por favor porque efectivamente es como que has estado desconectado, estancado, has tenido un poquito de desorden pero vas a lograr tus objetivos si los contemplas de una forma exitosa y empiezas a plantar esa gran semilla. Recuerda que son lecturas generales así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. Vamos a ver mi queridísimo Sagitario, mira. En la base se nos queda hermanos y hermanas y que te dicen para llevarte bien con los demás aprende a ver el amor y todo lo bueno que hay en su interior. Efectivamente quizás tengas a lo mejor algún conflicto interno con algún hermano, alguna hermana, alguna persona que consideres tu hermano, tu hermana y ese conflicto interno es hora de expresarlo ahora. ¿Por qué? Porque esta luna nueva nos invitaba a eso, nos invita, mejor dicho, nos empuja a mostrar nuestras emociones, a mirar esas emociones tan profundas, ¿de acuerdo? A escuchar nuestros sentimientos y sentirnos libres de expresarlo. Así que si tienes algún problema con algunos de tus hermanos o con esa persona que crees que es tu hermana o la sientes como tal, pues es momento de sentarte a hablar de todo eso. ¿Por qué? Porque luego nos sale el mensaje principal, el amor. ¿Y qué te dicen? La respuesta que buscas es amor. Es amor por ti mismo, es amor por los demás. Fíjate que esta carta también te lo decía, que aprendas a ver el amor y todo lo bueno que hay en el interior de esas personas y en tu interior. Así que deja ya de estar tanto en lo mental y empieza a conectar con tu espiritualidad, mi queridísimo Sagitario. Vamos a ver qué resultado final te trae esta luna nueva para ti. Muy bien, una carta para Sagitario, por favor. Es como que si tú haces todo ese trabajo llega un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo va a ser muy pero que muy bonito y pleno, mi queridísimo Sagitario. Muy bien, fíjate que en la base se nos queda el arcángel Metatron. ¿Y qué te dicen? Purificación del chakra. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Es posible, mi queridísimo Sagitario, que tengas los chakras bloqueados, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo que te busques a un buen reiki o un buen reikista, un profesional del reiki para que así te alinee todos esos chakras. También los puedes alinear con algún mineral. Tengo un montón de sorts que te dejo por aquí el enlace a esa lista de reproducción hablando de minerales. Puedes ir con un mineral, depende del mineral, pues el verde es para el chakra corazón, igual que el cuarzo rosa, ¿vale? Depende del chakra, pues es un mineral o es otro, depende del corazón del chakra que necesites alinear. Pero si quieres más rápido y más efectivo, pues lo mejor que te busques a un especialista en reiki y que él te alinee todos esos chakras que los tienes un poquito desalineados. Quizás por eso no conectas con tu espiritualidad y estás tanto en la cabeza. Porque luego, fíjate que se nos queda el arcángel Jeremiel y que te dicen balance de vida. Haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Efectivamente, este es el resultado que te da esta luna nueva. ¿Por qué? Porque tienes que hacer ese balance y quitarte de tu vida todo lo que no quieras ya y que no quieras para poder embarcarte hacia ese nuevo comienzo. Así que ya sabes, tienes que hacer un balance de qué vida quieres llevar a partir de ahora. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Fíjate, ya se volteó. Muy bien. Tus guías, tus ángeles, el universo. Mira, en la base se nos queda la carta de la determinación, mi queridísimo Sagitario. ¿Y qué te dicen? Determinación, perseverancia y paciencia son las claves de un resultado positivo. Fíjate, es un resumen de tu lectura, mi queridísimo Sagitario. O sea, tienes que tomar la determinación de seguir hacia adelante, como la carta del mundo, ¿no? que nos decía que tenías que integrar todo para poder triunfar, para poder llegar al éxito, que tienen que ser deseos del corazón para poder alcanzar tus objetivos. Tienes que ser perseverante ante el cambio, pero sobre todo tener paciencia, porque Roma no se construyó en un día y las cosas de palacio van despacio. Así que ten paciencia, pero todo llega, porque luego nos sale la carta de paz. ¿Y qué te dicen? No importa dónde te encuentres o lo que estés haciendo, la paz interior siempre es posible. Solo necesitas realizar un cambio sutil, pero a conciencia. Piensa en el amor y la paz vendrá. Efectivamente, piensa en el amor. El amor lo tienes aquí, el amor lo tienes aquí, la purificación lo tienes ahí. Deja de sentirte culpable, deja de sentirte con ansiedad, deja de estar pensando en esos pensamientos que te están quitando el sueño. Deja de preocuparte en exceso, porque no te sirve de nada preocuparte de nada y de culparte menos. Mi queridísimo Sagitario, es hora de sanar todas esas heridas internas y mirar hacia ese futuro. Escuchar todos esos sentimientos y dejar libres tus emociones, mi queridísimo Sagitario. Bueno, como te dije en la intro, que te apuntarás una pregunta de respuesta de sí o no, pues va a ser respondida con esta moneda, que por una cara tiene un sí y por la otra cara tiene un no. Si te saltaste la intro, pues pausa el vídeo, apunta la pregunta y cuando estés preparado o preparada, vuelves a darle al vídeo y veremos la respuesta. Si ya la apuntaste, veamos qué es lo que te quieren responder. Mira, la respuesta a tu pregunta es un no, mi queridísimo Sagitario. No puedes continuar en esa energía, con esos pensamientos, con esos miedos, con esa ansiedad, con esa desesperanza. No puedes continuar así, no puedes preocuparte. Tienes que empezar a fluir y a soltar y hacer ese balance y sobre todo, con determinación, darte mucho cariño y enfocarte en el objetivo y no salirte de ahí. Suscríbete, dale a un like, compártelo, que ya sabes que me ayudas muchísimo. De verdad, de corazón, millones de gracias, mi queridísimo Sagitario, por todo tu apoyo, por todo tu cariño. Que pases una feliz luna nueva y nos vemos muy pronto. Hola, mi queridísimo Capricornio. Bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal. Siempre es un placer tenerte aquí conmigo, vídeo tras vídeo. Vamos a ver qué te trae esta luna nueva en el signo de Pistis. Esta luna que nos invita a explorar nuestras profundidades, esas emociones tan profundas, a escuchar nuestros sentimientos, a dejarlos libres, a fluir con nuestra creatividad, a meditar qué clase de vida queremos llevar a partir de ahora. Muy bien, vamos a ver qué te quiere mostrar. Una casita para Capricornio, por favor. Vamos a ver, mi queridísimo Capricornio, qué es lo que esta luna nueva quiere mostrarte. Recordemos que las lunas nuevas son nuevos comienzos. Fíjate, porque fíjate que se nos queda el 7 de copas, mi queridísimo Capricornio. Esta luna nos traía confusión también, porque el Pistis también es un poco confuso. También es el que está siempre con la cabeza en las nubes y que esos sueños que no son reales, ¿de acuerdo? Y efectivamente este 7 de copas te dice que estás ahí, estás en las nubes y que no estás siendo realista. Es como que estás muy imaginativo, pero todas esas imaginaciones te producen dudas. Es como que no estás viendo la realidad. Estás como ensoñado, ¿vale? Como que tienes ensoñaciones, como que te estás autoengañando o te estás haciendo falsas esperanzas con alguna cosa. También nos puede estar indicando que se te van a presentar muchas opciones y que vas a tener que reflexionar para poner orden en tu interior, sobre todo en tu interior, porque son copas y porque esta luna nueva es de escuchar a esos sentimientos, nuestras emociones más profundas y evitarnos engañarnos o que nos engañen, ¿de acuerdo? Así que mira todo lo que tienes dentro de ti, deja de fantasías, escucha tu intuición, escucha tu corazón y vuelve a despertar esos deseos, pero los deseos de verdad, los reales, mi queridísimo Capricornio. Deja de estar confundido. También puede ser que te lleves una decepción con alguna persona. Porque luego fíjate que en la base se nos queda el arcano mayor número cero, la carta del loco. Tienes que ser leal a ti mismo, va a haber una gran transformación en ti, pero tienes que agarrar esa responsabilidad, ¿para qué? Para lanzarte hacia esa nueva aventura, dar ese gran salto de fe y confiar en que el universo lo tiene todo preparado y estudiado para darte lo mejor, siempre y cuando te encamines en ese camino y no te desvíes, ¿de acuerdo? Hay una mudanza, te vas a trasladar a algún sitio, quizás te traslades de trabajo, cambies de trabajo, te mudes a una ciudad nueva, te mudes a un país nuevo, va a haber un gran movimiento, ¿de acuerdo? Pero ahí vas a encontrar esa libertad. ¿Por qué? Porque necesitas ese movimiento, necesitas meterte en esa nueva aventura, necesitas que te venga esa inspiración, necesitas salir de donde te has metido para volver a reencontrarte, mi queridísimo Capricornio. Seguramente sea eso pues todo lo que te van a ofrecer, ¿no? Por eso vas a tener que elegir. Vamos a ver qué mensaje principal te quiere dar esta luna nueva. Recordemos que las lunas nuevas son comienzos. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Y también te recuerdo que son lecturas generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto pues deja que el universo se lo lleve. Muy bien, vamos a ver qué te quieren decir. En la base, fíjate, la carta de la risa. ¿Y qué te dicen? ¿Te hace falta reír más? Seguramente, mi queridísimo Capricornio, porque como estás metido en esa energía de dudas, de engaños, de autoengañarte, de confusiones, de decepciones, pues como que no te estás riendo mucho y necesitas ahora mismo reírte más, mi queridísimo Capricornio. Pues no sé, ponte programas de humor en la televisión, sal con los amigos y reúnete para reírte, no para contar tus penas, no sé, ponte vídeos en YouTube pues de los que te gusten para que te hagan reír, lete un buen libro, pues también que te haga reír y conectar con esa energía de la felicidad. Y así pues a ver si poquito a poco vas saliendo de ese lugar en el cual te has metido, porque el mensaje principal que te están dando es que tienes que volver a reconectar con esa risa. Un momento que se apagó la vela, como podéis ver, y voy a cambiarla, que no me gusta tener las velas apagadas. Un momento, por favor. Muy bien, ya está, mi queridísimo Capricornio, muchísimas gracias por la espera. Pues como yo bien te decía, ahí lo tienes, tienes que reír más. Así que no sé, a lo mejor un monólogo para ir a reírte o algún programa así que te guste, pues ahí lo tienes, póntelo. Y luego, ¿qué mensaje te da? Que seas agradecido. Y te dicen, piensa en las personas y las cosas por las que te sientes agradecido. Agradecer siempre es bueno, siempre hay que agradecer al universo, mi queridísimo Capricornio. Capricornio. Pero tenemos la manía o la costumbre de agradecer cuando nos pasan cosas buenas. Pero no agradecemos cuando nos pasan cosas malas, obstáculos, pues no sé, tristezas, cosas así que son mucho más fuertes. Ahí no agradecemos. Y ahí es cuando más tenemos que agradecer. ¿Por qué? Porque el universo te ha traído todo eso para que aprendas, para que te hagas más fuerte y salgas fortalecido de ello. Así que agradece por todas las situaciones y todos los obstáculos y por lo que estás viviendo ahora, también por todo eso que estás viviendo. Agradece al universo y también por las personas que han pasado por tu vida, que están y que aparecerán. Vamos a ver qué resultado final te trae esta luna nueva. Muy bien, una cartita para Capricornio, por favor. Veamos, ¿qué te quieren decir? Tus guías, tus ángeles y el universo. Mira, en la base, el arcángel Miguel. ¿Y qué te dicen? Asume lo que eres. Eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios. Eres amado de todo corazón. Tienes que asumir quién eres y qué es lo que eres, mi queridísimo Capricornio. Tienes que sacar esa creatividad. Tienes que hacer caso a tu intuición. Tienes que confiar en ese proceso mágico que es la vida. Tienes que empezar a dejar libres tus emociones. Empezar a plantar esa gran semilla para que ese gran deseo que tú quieres se manifieste en ti y dejes de autoengañarte. Asume quién eres y asume tu poder, asume tu luz. Y entonces todo empezará a manifestarse en tu vida. ¿Por qué? Porque luego nos sale la carta de valor. El arcángel Ariel. Y te dicen, ten valor y defiende tus creencias. Ten valor y defiende qué es lo que tú quieres, mi queridísimo Capricornio. Defiende esa vida que quieres llevar. Defiende esa mudanza que quieres marchar. Defiende ese cambio que necesitas. Defiéndelo porque realmente lo necesitas por tu bien. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles, el universo. Ahí está. Ya se quise voltear porque están las cartas inquietas. Mira, otra vez nos vuelve a salir la carta de la gratitud. Tienes que agradecer por algo. No sé el por qué algo tienes que agradecer, mi queridísimo Capricornio. Y te dicen, haz de la gratitud tu nueva actitud. Las estrellas brillarán con fuerza sobre ti. Todo lo que existe en tu mundo va a convertirse en luz. O sea, se ve que el universo te está esperando a que agradezcas por algo. A lo mejor no quieres agradecer a una persona que te ha hecho mucho daño. Y tienes que agradecer porque si esa persona te ha hecho daño es porque te va a hacer crecer. Y te va a hacer crecer y aprender. Y eso te va a traer mucha, mucha fortaleza. Así que hay algo que el universo está esperando a que le agradezcas. Así que tú sabrás qué es lo que es. Porque luego nos sale la carta de la aventura. Y que te dicen, en lugar de ver el problema que te preocupa como algo insuperable, trata de tomártelo como una aventura. Explora todas las posibilidades. Hay muchas más de las que imaginas. En vez de verlo todo blanco o negro, trata de percibir los colores intermedios. Fíjate, la aventura. La carta del loco es aventura. Fíjate, tienes muchas posibilidades. La carta del siete de copas también te da muchas posibilidades. Fíjate cómo se sincronizan las cartas. Yo a veces alucino mucho. Bueno, como bien te dije en la intro del vídeo, que te apuntarás a una pregunta de respuesta de sí o de no, pues va a ser respondida con esta moneda. Que por una cara tiene un sí y por la otra cara tiene un no. Si te saltaste la intro, pues pausa el vídeo, apunta esa pregunta y cuando estés preparado o preparada, vuelves a darle y a ver que te quieren responder. Si ya la apuntaste, pues vamos a ver esa respuesta. Mira, la respuesta a tu pregunta es un sí, mi queridísimo Capricornio. Sí, se van a cumplir todos tus deseos. Sí, vas a poder conseguir esa mudanza. Sí, vas a cambiar de ese trabajo. Sí, vas a cambiar de ese país. Sí, vas a conseguir todo lo que tú deseas. Pero primero tienes que sacar ese valor y agradecer, sonreír más y aceptar todas esas emociones y todo eso que te está doliendo y sanar, mi queridísimo Capricornio. Suscríbete, dale a un like, compártelo que me ayudas muchísimo de verdad de corazón. Gracias, gracias, gracias. Que pases una feliz luna nueva y nos vemos muy pronto. Hola, mi queridísimo Acuario. Bienvenido de nuevo a este tu canal. Mi canal siempre es un placer tenerte aquí conmigo. Vídeo tras vídeo. Vamos a ver qué te trae esta luna nueva, ya que recordemos que las lunas nuevas son nuevos comienzos en el signo de Piscis. ¿Qué quiere mostrarte esta luna nueva en este signo tan espiritual, tan emotivo? Vamos a ver, mi queridísimo Acuario. Una cartita para Acuario, por favor. Veamos qué te quiere mostrar. Fíjate que nos sale el 3 de copas, mi queridísimo Acuario. Esta carta, el 3 de copas, pues te está mostrando que está mostrando de ti, pues te está mostrando que tienes que honrar alguna amistad. Va a haber una gran expansión y vas a sacar toda esa creatividad a partir de ahora. Llega un gran aprendizaje, pero tendrás que pedir ayuda o apoyo a otras personas. Gran felicidad. Vas a celebrar algo, algo vas a celebrar. No sé el qué, pero algo vas a celebrar. Y eso te va a traer mucha alegría, mucha felicidad, mucha diversión. Y como que vas a estar muy, muy generoso, mi queridísimo Acuario. Es como que va a haber ese proceso que necesitabas para ti. Porque fíjate que luego nos sale la carta del loco, el arcano mayor número 0. Vemos ahí un perrito, la lealtad, la fidelidad, una mariposa, la gran transformación que vas a dar, ese gran salto de fe. Pues a lo mejor célebres que al final te conceden ese cambio que tú estabas esperando. Bien sea ese cambio de trabajo, ese aumento, ese cambio de casa, ese cambio de país. No sé, a lo mejor celebras eso que te va a traer esta luna nueva, ¿no? Te está indicando que llega efectivamente una nueva aventura para ti, pero tienes que confiar, confiar y ser fiel a ti mismo. Sé curioso también, curiosea. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que no quieres? Entonces, enfréntate a todos esos miedos que te están reteniendo y ábrete a ese nuevo comienzo porque todo va a salir muy, pero que muy bien. Es como que encuentras la libertad, mi queridísimo acuario. Vamos a ver qué mensaje principal te quiere decir esta luna nueva. Muy bien, una cartita para acuario, por favor. Recuerda que son lecturas generales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve. Veamos qué es lo que te quiere decir, qué mensaje principal te quieren dar. Fíjate, mira. Se nos quedan los pensamientos agradables y que te dicen para sentirte mejor evoca un recuerdo o piensa en algo que te haga sonreír. Para sentirte mejor, pues sí, evoca algún recuerdo que te haga sonreír, algún recuerdo de esos maravillosos que guardamos ahí porque siempre nos acordamos de los recuerdos de dolor, ¿no? De lo mal que lo hemos pasado, pero de los buenos los olvidamos muy pronto y hay que tenerlos más presente. Esta luna nueva también te pide que pidas un deseo con muchísima fuerza desde tu corazón y tu alma y durante de aquí a septiembre, que será esa luna llena eclipsada en el signo de Pistis, se manifestará ante ti ese deseo. Porque fíjate que luego se nos queda la carta del sanador, o sea, el mensaje principal que te está dando. Y te dicen, tienes el poder de ayudar y de sanar a los demás. Efectivamente, mi queridísimo Acuario. Tú eres un signo innovador y eres un mentor. Así que mira a ver de qué forma puedes ayudar a los demás, ¿no? Cómo los puedes ayudar, porque tú tienes una conexión como muy, muy, muy especial. Eres muy extravagante, eres muy innovador, ¿de acuerdo? Eres como muy amigo de tus amigos, eres muy sociable. Y si tú te empeñas y quieres hacerlo, lo lograrás. Pero tienes que saber qué es lo que quieres, ¿de acuerdo? Conectar contigo, con tu intuición, con tus emociones, con tu corazón, para saber qué es lo que quieres. Vamos a ver, porque en esta luna nueva no funciona la lógica, no funciona la cabeza, sino funciona el corazón, porque es un signo de agua, mi queridísimo Acuario. Emocional. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una casita para Acuario, por favor. Vamos a ver. Muy bien, fíjate. Que en la base, ¿qué se nos queda? El arcángel Uriel. Mira, vemos ahí un arco iris. Estás bendecido en la cima de una montaña. Vas a subir muy alto, mi queridísimo Acuario. Y te dicen, permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan. Pues se tratan de oraciones gozosas. Pues se tratan de oraciones gozosas. Permanece atento a esos pensamientos y a esas ideas. Por muy locas que te parezcan esas ideas, mi queridísimo Acuario, son las correctas. ¿Por qué? Porque te las están enviando desde lo más profundo de tu ser. Te los están enviando desde el universo. Así que estate muy atento a todos esos pensamientos y a todas esas ideas que puedan llegar. También te pueden llegar a través de los sueños. Así que mi consejo es que tengas algo donde apuntar al lado de la cama. Y nada más despertarte, lo apuntes. Porque luego a los segundos hay personas que se le olvidan y ya no te acuerdas. Pero normalmente a los minutos no nos acordamos de los sueños. Porque seguramente te estén enviando mensajes también a través de ellos. Porque luego nos sale el arcángel Ariel. ¿Y qué te dicen? Valor. Ten valor y defiende tus creencias. Ten valor y defiende lo que tú quieres. Esa nueva mudanza, ese nuevo trabajo, esa nueva vida. Ten valor y defiéndelo a capa y espada. Lo que realmente deseas, mi queridísimo Acuario. Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo para ti. Tus guías, tus ángeles, el universo. Muy bien, una cartita para Acuario, por favor. Vamos a ver, mi queridísimo Acuario. Muy bien. Mira, en la base se nos queda la carta de la inspiración. ¿Y qué te dicen? Una idea nueva emerge del interior de tu corazón en un dulce susurro. Escúchala y actúa. Sigue la inspiración que te llega de arriba. Mira cómo se sincronizan las cartas. Una nueva idea. Aquí el arcángel Ariel que ya te lo decía. Que va a llegar, que va a llegar. Así que escúchala y actúa. ¿Por qué? Porque esa idea, esa inspiración, eso que te va a guiar hacia ese nuevo camino, hacia esa nueva aventura, a que des ese salto de fe, a que seas fiel a ti mismo, a que saques todo tu ingenio, viene de arriba. Así que estate muy, pero que muy atento a todas las señales, mi queridísimo Acuario. Porque luego nos sale la carta de la protección. Y que te dicen, estás seguro, no tengas miedo. Siempre estamos a tu lado, con nuestras alas de luz invisible para protegerte. Efectivamente, tus guías, tus ángeles, el universo siempre están ahí para protegerte. No tengas miedo a los cambios. No tengas miedo de lanzarte hacia esa nueva aventura. No tengas miedo a dar ese primer paso porque te llegan grandes cosas, mi queridísimo Acuario. Bueno, como bien te dije al principio del vídeo, que te apuntaras en la intro una pregunta de respuesta de sí o de no, pues será respondida con esta moneda, que por una cara tiene un sí y por la otra cara tiene un no. Si te saltaste la intro, pues pausa el vídeo y apunta la pregunta. Cuando estés listo o lista, vuelves a darle al vídeo y vemos la respuesta. ¿De acuerdo, mi queridísimo Acuario? Pues si ya la apuntaste, vamos a ver qué te quieren decir, qué te quieren responder a esa pregunta. ¿Bien? Mira, la respuesta a tu pregunta es un no, mi queridísimo Acuario. No. No puedes seguir en esa energía en la que te has metido. Tienes que escucharte, deja ya de cerrarte, empieza a ver qué es lo que realmente, deja de aislarte, ¿de acuerdo? Y de excluirte de todo y empieza a dejarte fluir. A fluir hacia esos grandes cambios. Busca esa respuesta en tu interior y pon esa organización y ese compromiso contigo. Suscríbete, dale a un like, compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo. De verdad, de corazón, millones de gracias, mi queridísimo Acuario. Que pases una feliz luna nueva y nos vemos muy pronto.